Como hoy es mi cumpleaños, hemos decidido sustituir el Daily Fix por una charla-coloquio sobre la entropía, recursos naturales y economía ecológica. Así que no te pierdas ni un segundo, porque paso lista. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu lección de economía del 3 de junio de 2015. O llámalo Daily Fix o Daily Cumpleaños, si te sientes mejor, tú sabrás. Las campañas para la conservación del planeta y el fin de las armas nucleares centrarán nuestro primer apartado. Y es que ayer nos acostamos con una cuenta atrás por parte de Bethesda. Pues bien, ya sabemos de qué va la cosa. Se trataba de hacer ruido antes del E3 2015. Porque una vez en semana de anuncios va a ser más difícil hacerse notar. Pero con Fallout no había por qué tener miedo, ¿verdad? Y es que ayer también salieron Microsoft con Forza Motorsport 6, Halo 5 Guardians o Rise of the Tomb Raider. ¡Hala! ¡Qué novedad! Bueno, a la par estuvo un tráiler de Ubisoft con resumen de 2014 de Division, Rainbow Six Siege y Assassin's Creed Syndicate. Vamos, que más o menos nos quedamos como estábamos. Igual de guapos. La importancia del PC pasa por los estudios japoneses, que no dejan pasar la oportunidad de lanzar versiones de sus juegos. Y Square Enix aprovecha sus licencias para no quedarse atrás, con un remaster que se ha hecho hueco en Xbox One y PS4, pero que no podía dejar de lado los ordenadorcitos, ¿verdad? Pues de eso va la cosa, de aprovechar las facilidades a la hora de versionar entre plataformas y que haya el mayor número de usuarios disponibles. Porque, a ver, ¿no hay nadie de la PC Master Race que eche de menos una conversión? Un apunte para los aficionados al motor. De momento, los que menos contaminan son los que tenemos en los juegos, como los Mazda Cosmo, Vox Hat Lotus Charton, Honda CRX Seer, Audi RS4 Avant o Chevrolet Camaro X28. ¿Y dónde están disponibles? Pues yo quiero uno, pues en Forza Horizon 2, dentro del pack Duracell. Sí, como las pilas. A ver cuánto te duran impolutos y sin abolladuras. Tenemos una buena noticia. Entre hoy mismo y el 14 de agosto tendremos Infinite Crisis totalmente gratis y accesible. La mala es que después de esa fecha se cerrarán los servidores y no podremos jugar más a este MOBA de superhéroes. Al menos eso es lo que se publica en la cuenta oficial de Steam. Así que, si has comprado un Starter Pack o uno Elite, puedes pasar por la tienda online para pedir la devolución del dinero. La verdad, no sorprende la decisión, pero una licencia como la de DC Comics no debe ser fácil de mantener mes a mes. Mientras tanto, quien no lo haya probado, ahora debería buscar alguna buena excusa para seguir así. ¿Ves cómo al final no ha sido para tanto? ¿Cómo te iba a quitar yo, tu Daily Fix, el día de mi cumpleaños? Hasta aquí ha llegado tu programa de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas. para PC4 y Xbox One. Y si os estáis preguntando cuántos años cumplo, 18. Y el que pregunta que cómo soy periodista ya, pues chicos, que soy muy lista.